Vamos a darle la dignificación que necesita. Muchas gracias. En la lucha por los derechos de los comerciantes y es muy positivo que ella esté aquí, Manzanilla, que también salió del gremio. Miren, hace unos días un joven, por aquí traigo su nombre, con debilidad visual, me mandó un mensaje diciéndome que da masajes y que en Pino Suárez le quitaron su silla de masajes que cuesta dos mil setecientos pesos, lleva un mes y no se la regresa. Son chingaderas, la verdad. Están persiguiendo a la gente como si fueran delincuentes. Yo vivo en una vecindad, en la Plaza de Santo Domingo, ahí en el Centro Histórico, y a un lado está el Centro Cívico y veo todo el tiempo cómo detienen a vendedores, vendedoras humildes que traen su mercancía, que son ambulantes literales, andan en la calle. Y ahí los llevan como si fueran delincuentes peligrosos. La verdad es que eso se tiene que detener porque ustedes sí pagan impuestos, cada que compran mercaderías están pagando impuestos, están trabajando. Yo solo les diría, no me voy a alargar porque como dice María Roset, tenemos que regresar en chinga. Pero miren, miren, me decía un compañero que haga yo una huelga de hambre, dice que se haga la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. ¿No? Miren, compañeros, les voy a decir, además a ustedes les puedo, hablo así de claro, pero les puedo hablar todavía con más claridad a este gremio. Miren, compañeros y compañeras, para luchar no hay que pedir huevos prestados, hay que usar los propios. Y ustedes saben mucho de eso. Así es que yo voy a ser solidario con ustedes. En las luchas que den ahí los voy a acompañar con María Roset y con todos ustedes, con todas ustedes. Ahí vamos a estar. Tenemos que lograr. Fíjense lo que les voy a decir. No me voy a alargar, dije, pero ya. Miren, tenemos que lograr no solo que se respete su derecho al trabajo. Tenemos que lograr que todo el mundo tenga seguridad social, que tenga vivienda, que tenga vacaciones, jubilación, pensión. Que todo el mundo en este país viva bien, que nadie sufra por carencias económicas. Y tenemos que parar y con eso termino, con lo que aquí Rosete decía. Con el pretexto de que afean, andan persiguiendo y sacando a todos los comerciantes de las zonas céntricas de las poblaciones del país. Pues si no les gusta que lo pongan bonito, que pongan unos stands de madera, que les den, además de generar empleo, pero habrá quien quiera seguir vendiendo. Pues que lo hagan bien, porque a nuestro pueblo le gusta chacharear, le gusta comprar al aire libre. No es cierto que haciendo plazas comerciales la gente no va a las pinches plazas comerciales. Muy pocas han funcionado. Entonces hay que dignificar al gremio, hay que generarle mejores condiciones, hay que hacer tianguis, mercados atractivos para la gente. Realmente ustedes hay que levantar toda la basura porque luego queda un desmadre ahí. Hay que limpiar, hay que dejar las cosas como estaban antes de que llegáramos, hay que elevar la conciencia. Y sobre todo hay que hacer realidad y termino lo que un gran revolucionario mexicano decía, que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Así es que compañeros, compañeras contarán con nosotros porque ahora sí el pueblo está representado en la calle.